No, yo no lo niego Que te amé con todo el alma Y muy culpable fui al confiar en tu falso amor Tanto valor tuviste para verme engañado Destrozando mi alma me abandonaste por otro amor Destrozando mi alma me abandonaste por otro amor Y aunque daba mi vida Creyendo en tus mentiras Bebiendo aquel veneno del néctar de tus falsos besos Pero yo sé que ahora estás arrepentida Implorando al cielo que de mi amor quieres ser la dueña El daño que le hiciste No puedo perdonarte Mirar siento por ti Pero voy a nunca volver contigo Pero yo sé que ahora estás arrepentida Implorando al cielo que de mi amor quieres ser la dueña El daño que me hiciste No puedo perdonarte Miedo siento por ti Pero yo nunca volver contigo No puedo perdonarte No de porcion Que puede perdonarte El daño que vale Gracias.